por secretaría y conforme lo acordado por las partes, a lo que manifiesten otra cosa, se va a leer el veredicto, el resultado del veredicto y la parte dispositiva de la sentencia. Pido la palabra, señora Presidenta. Sí, doctor. De acuerdo a la consideración que la defensa y los imputados tienen sobre el tribunal, el respeto a la ley, pedimos autorización para recibir el veredicto de pie, si es posible. Sí, por supuesto, doctor, no hay ningún inconveniente. Si usted comienza o por secretaría comienza. Por secretaría comience, doctor, a dar lectura del veredicto. Veredicto. De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli, Enzo Tomás, Beniceli, Matías Franco, Pertossi Luciano, ya afiliados en autos, por ser coautores penalmente responsables del hecho descrito y tenido por probado en la cuestión segunda. Y contra Violás, Ayrton Michel, Sinali Blas y Pertossi Lucas Fidel, ya afiliados en autos, por ser partícipes secundarios penalmente responsables del hecho descrito y tenido por probado en la misma cuestión. Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, resuelve. Primero, rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thompson, argentino, documento nacional de identidad, número 42.342.597, hijo de Javier Thompson y de Rosalía Zárate, de Estado civil soltero, instruido, apodado Machu, de ocupación estudiante, nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Saenz Peña, número 755 de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Ciro Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 42.626.164, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado civil soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda, 473 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad, número 42.431.594, hijo de Marcelo Adrián Comelli y de María Alejandra Guillén, de Estado civil soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 25 de febrero del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Rómulo Noya, 2085, casa 2, de Zárate, provincia de Buenos Aires. Matías Franco Beniceli, documento nacional de identidad, número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Beniceli y de Mónica Están Zárate, de Estado civil soltero, instruido, de ocupación, empleado en un taller de chapa y pintura. Nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk, 2261 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado civil soltero, instruido, de ocupación estudiante. Nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Sante, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales, artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Ayrton Michel Violás, argentino, documento nacional de identidad, número 41.890.720, sin apodos, hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Eric Pisatti, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación técnico electromecánico, nacido el día 9 de mayo de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Valentina Alcina, número 2.340, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Blas Sinali, argentino, documento nacional de identidad, número 43.465.451, sin apodos, hijo de María Paula Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el día 18 de abril del año 2001 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Moreno, número 565, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, y a Lucas Fidel Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 41.725.245, sin apodos, hijo de Marco Germán Pertossi y de Ana María Tártara, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de febrero del año 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la avenida Antártida Argentina, número 2490, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipes secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos. 80 incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría, póngase a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular domificado. Doctores, Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209 de... Perdón, somos sanitarios, perdón. Estamos en condiciones de seguir con la lectura, ¿hay alguna...? Un médico, por favor. Por favor, acérquese, doctor. Por favor, por favor, retírenlo para que reciban... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!